Lo entiendo y lo disculpo, esto es muy fácil, su lengua dirigida la conozco, usted reniega siempre de estos pagos, cuando busca en los grandes su acomodo, usted está contento con todo esto, su cielo para mí es un infierno, yo veo las estrellas solamente, con los golpes que me dan cuando protesto, yo veo las estrellas solamente, con los golpes que me dan cuando protesto, en algo estoy de acuerdo con ustedes, tenemos una lengua diferente, yo hablo como hablan los humildes, disculpen si les duele mi rebenque, yo hablo como hablan los humildes, disculpen si les duele mi rebenque, es fácil lo que usted dice, es claro que yo lo entiendo, pancistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo, pancistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo. disculpen si le digo a su manera, usted se ha resignado a ser esclavo, yo en cambio me revelo contra el amo, y usted sigue feliz siempre osicando, yo en cambio me revelo contra el amo, y usted sigue feliz siempre osicando, yo canto protestando porque quiero, ser libre y trabajar como el hornero, en cambio ustedes son como los loros, que imitan y repiten canto ajeno, oh, en cambio ustedes son como los loros, que imitan y repiten canto ajeno, yo no envidio de otro la bandera, que la nuestra flamea mi respeto, pero hay otra bandera, la del mundo, que los pobres la llevan en el pecho, pero hay otra bandera, la del mundo, que los pobres la llevan en el pecho, es fácil lo que usted dice, es claro que yo lo entiendo, pancistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo, pancistas, conformistas e ignorantes, aunque dan por desgracia a nuestro pueblo, oh, oh, oh.